Hay alerta por la creciente del río Tuluá. Desde la tarde de este lunes se ha observado arrastrando árboles y otros materiales al tiempo que se ha incrementado su caudal. En CNN Noticias hablamos con el director de la gestión del riesgo sobre el seguimiento de este... El aspecto del río Tuluá en las últimas horas tiene preocupados a los tulueños. Según Edwin Triana de la Oficina de Gestión del Riesgo de Tuluá, se hace monitoreo constante al comportamiento del afluente. Creo que fue uno de los picos más altos en los dos últimos años del río. Afortunadamente, según el recorrido que hicimos en varios sectores, San Francisco, La Paz, Papayal, toda la parte alta también, en la parte de Jardín Botánico y la parte de Puentecín, pues hombre, digamos que el comportamiento fue aceptable. O sea, el trabajo que se ha venido haciendo de mantenimiento del río, hoy vemos los frutos. En otras épocas, digamos unos cinco o seis años atrás, muy seguramente se nos hubiese salido a la altura del Juan María, a la altura de bomberos. Pero vemos que el tema de reducción, que hay que hacerlo aplicadamente, constantemente, está rindiendo los frutos hoy. Entonces, realmente estoy muy satisfecho con el comportamiento, porque realmente el nivel subió muchísimo. Dijo que aproximadamente en diez minutos subió un metro, que eso nos estaba marcando el sensor que tenemos ubicado en la parte alta. Y tuvo ese comportamiento media hora y luego empezó su bajo, a volver nuevamente a un nivel bajo. Pero yo creo que estoy muy contento con el comportamiento que vimos ayer de todas las obras que se han venido haciendo. Ante la creciente del río, personas que viven bajo los puentes fueron auxiliadas. Ese es un, digamos que es una directriz que tiene la gente de espacio público y los grupos de socorro. Siempre se ha hecho recorrido, siempre se les ha hecho las recomendaciones, pero es complicado con ellos, porque tal vez ellos no alcanzan a dimensionar las implicancias que puede tener que una persona de habitante de calle se los lleve el río. De hecho, ya hemos tenido varios casos en años anteriores y queremos evitar eso al máximo. Entonces, eso es un trabajo que se viene haciendo a través de la Secretaría de Gobierno, con la gente de espacio público. Las intervenciones en obras también se han extendido a la zona rural montañosa para evitar deslizamientos. Sí, allá tenemos una máquina del municipio, la Retro Brugas, está trabajando en el sector de Guaquitas. Ya se hizo el mantenimiento de esta quebrada que hace unas tres semanas nos ocasionó bastante perjuicio en la parte de la vía, en la parte de este sector. Estamos trabajando ahí en San Lorenzo también. Esa máquina está allí destinada para hacer esas labores. Esta mañana se despachó maquinaria que ya está llegando al sitio, si es que ya no está trabajando para todo el sector de Monteloro, sobre todo en San Marcos, que hay un derrumbe muy grande. Según me informan, el paso está restringido, pero parece ser que hay movilidad y eso es lo que más nos interesa a nosotros, que no se obstaculice completamente la vía. Y en otros sectores, en la parte alta, como Naranjal, con la parte del bosque, toda esa parte se ha ido interviniendo a medida que se van presentando cada una de las necesidades. Realmente es el compromiso de la administración, desde cabeza del alcalde Gustavo Vélez, en donde logremos mantener la movilidad dentro de la zona urbana y rural. Frente a las fuertes lluvias, no se debe bajar la guardia y para ello es necesaria la colaboración activa de la ciudadanía. Es hacerle seguimiento constante a los predios, sobre todo en la parte de ladera, que no pasemos por alto las grietas, las escorrentías, manejemos muy bien las aguas lluvias, coordinemos por dónde vamos a tirar estas aguas que no nos afeiten, las canales, es importante tener canales en los techos y muy atentos a todas las situaciones y amarrar muy bien la parte, pues normalmente son tejas de zinc y demás, amarrarlas muy bien porque también se pueden presentar fuertes vendavales. La alerta naranja se mantiene, pero se hace un llamado a la calma y a no generar pánico a través de las redes sociales, sino a informar a los organismos de socorro cualquier anormalidad con el río.